Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. En el video de hoy les quiero mostrar un haul de maquillaje de Sephora y también cosas de Ulta, que por aquí tengo lo que es la bolsita. De hecho tengo varias cosas de Ulta, muchas cosas de Ulta y muchas cosas de Sephora, pero en esta ocasión solo quiero mostrarles como que lo que voy a estar utilizando en sí y el producto que les voy a ir mostrando lo voy a ir utilizando de una vez, ¿ok? Y bueno, les quiero mostrarles rapidito primeramente este maquete porque esto es lo que me viene con que aquí estorbando, por decirlo así. Son estos perfumes, estos son del Sol de Janeiro, que huelen súper delicioso y de verdad que ya días estaba queriéndolos. Y mire este en especial que tiene precio de $35 dólares, pero normalmente individual, comprándolos cada uno, este sale como $52. Entonces por aquí los tengo y los tengo fuera porque estoy utilizando este hoy y este por la mañana y es que huelen delicioso. Yo diría que mi favorito, favorito así es el $40 y este $62. Este es el $68 y pues este que es el Sol de Janeiro, el regular, el primerito que creo yo que es así. Estos tienen un aroma bien, bien delicioso, me encanta. Había comprado por $25 el tamaño regular este, pero dije no quiero probar los demás. Entonces lo fui a cambiar y me estuve agarrando este por $35, por $10 dólares más esto. Entonces tengo como que más opciones. Y dejando esto de un lado porque ahora sí viene puro maquillaje. Este, está bien pesada mi bolsa. Y tengo esta bolsa grande y una más pequeñita porque todas estas cosas como que las he ido comprando en diferentes tiempos, no en el mismo tiempo. Bueno, por acá están lo que son las facturas, recibos, cupones. Y voy a comenzar con este primer de Milk. Es el Hydro Grip Primer. Que bueno, este viene siendo similar al de Elf. Yo nunca he utilizado este, así que es primera vez que lo voy a utilizar a ver qué tal nos funciona. Y hasta ahorita tengo la oportunidad de sacarlo, de verlo, primeras impresiones con ustedes. Y este sí lo estuve agarrando el domingo. Así que bueno, voy a estarlo utilizando aquí primera vez con ustedes y tocando su fórmula y todo. Está así, bien pegajosito. Ay, no sé qué sensación me va a dar. Mi piel ya está preparada con mis cremitas, con mi protector solar y todo ya listo. Tengo varias cosas que utilizar con ustedes. De hecho, varias paletas. Tengo varios correctores, pero ahorita media vez vamos a ir utilizando todo esto. Les voy a ir, bueno, vamos a ir escogiendo a ver qué es lo que vamos a estar utilizando. Y bueno, si este se siente un poquito menos que el primer, que el rosado de Elf, podría decir yo, el que tiene niacinamina. Pero si se siente la misma consistencia así pegajosito, entonces es por eso que las bases se adhieren bien bonito a la piel y quedan pues así como que bien hermosas. Bien, ahora tengo un lip oil que me quiero aplicar y este es de la marca de Dior y así es como se ve el empaque. Y bueno, del otro producto quiero comentarles que supuestamente va a durar, nos va a ayudar a que nuestro maquillaje dure por más de 12 horas. Entonces, no lo voy a tener por 12 horas, pero espero que el maquillaje pues se adhiera y yo les voy a comentar en un próximo video a ver qué tal me pareció. Mucha gente lo ama, mucha gente dice que sí funciona y que bueno, pues es una de las razones que por eso lo estuve agarrando. Ahora sí me voy a estar aplicando lo que es este labialcito. Y bueno, normalmente ustedes saben que yo siempre me aplico gloss antes de comenzar mi maquillaje, así que tengo esta belleza por aquí. Sinceramente ya tenía mucho que quería probar estos glosses. Bueno, estos son unos aceititos para los labios. No tiene aroma como que rica, normal. Y les juraría que se puede sentir como que como por con otro. Se puede sentir pues como otros. Por ejemplo, este de el de Fendi. Se puede sentir algo así. Un poquitito menos este, más suavecito. Pero puede sentirse como que lo mismo. Entonces, seguiría pagando este precio en vez de este. Pero definitivamente el empaque es bonito, así bien fancy. Ok, vamos a nuestro próximo producto. Y vamos a ver, no sé exactamente, voy sacándolo como en la orden en que voy a, en que creo que voy a utilizar los productos. Entonces, voy a pasar con la base. Y de base tengo esta. Quiero probar esta de MAC Life Studio Radiance Serum Powder Foundation. Y se ve así el empaque. Y esta, de verdad que no me estuve tratando ninguna tonalidad, midiéndola, probándomela, nada. Simplemente como que al ojo estuve agarrándome la NW18. Esperemos nos quede bastante bien. Bueno, leyendo un poquito aquí sobre esta base, dice que nos va a durar más de 12 horas, perdón. Y dice que es más 209% más hidratante, sí, más hidratante con skin care. Y que también contiene ácido hialurónico. Es 80% a base de skin care. Dice que es de cobertura media, pero que la podemos construir. Y también dice que es con un acabado radiante, glowy. Y que dice que no se craquee, que no se lo va a transferir. Así que tiene mucho que nos promete esta base. Ya la vamos a estar utilizando, la vamos a probar a ver qué tal. Como les digo, la tonalidad no sé exactamente qué tal me va a quedar. Pero bueno, vamos a verla. Y está bastante pequeñita, pero bien hermoso el empaque. Vean, con sus letras doradas. Que nos dice por aquí, MAC Studio Radiance. Y primera vez que tengo una base de MAC. Primera vez. Todo a su tiempo, ¿verdad? Como dicen, dice que la batamos bien antes de utilizarla. Entonces, aquí vamos. Y fíjense que ando buscándome una base buena. Es por eso que ando tratando muchas bases. Ya sé que la de Too Faced es súper buena. Y es la que me tiene enamorada. Pero uno nunca sabe si se encuentra como que cosas mejores. Entonces, aquí vamos a ver qué tal nos va a funcionar esta. Uy. Ok. Ahí está. Saqué dos pompitas. Se siente bastante líquida. Y bueno, es que contiene mucho skin care. Así que es por eso. Vamos a ver qué tal. Oh, me gustó la vez que estuvimos aplicando como que solo en un lado. Entonces, quiero hacer eso. Aunque ya me estoy aplicando esta parte. Pero todavía creo que les puedo mostrar esta parte con la base, ¿verdad? Y normalmente ahorita me está gustando dejar como que el área de la ojera libre. Para simplemente estar aplicando lo que es el corrector. Para que la parte de nuestra ojera no se vea demasiado pesada. Y que no tenga... No esté cargada. Pues que no contenga muchos... Muchos productos. Entonces, por eso es que la dejo libre para aplicar simplemente el corrector. Y bueno, así se va viendo lo que es la base. Y sí, claramente se puede ir construyendo. Porque iba aplicando un poquito y otro poquito. Entonces, así se ve de este lado con la base. Que puedo decir que se ve bastante bonita, bastante saludable, radiante. Sí. Este, de media cobertura. Y por este lado, que simplemente tengo como este poquito aquí. Se ve como que mis manchitas. Sí, un poquito de textura normal de la piel. Pero de que se ve bien bonita la base. Sí se ve bonita. Así que voy a terminar de aplicármela. Para continuar con nuestros siguientes productos. Se ve la base terminada. Lo que puedo ver aquí, yo en persona, en mi espejo. Este, que la base sí me queda un poquitito, pero poquito oscura. Pero bueno, en cámara se ve diferente. Se ve mejor. Y bueno, ahora vamos a pasar a nuestro... Sí me gustaría irla a cambiar. A agarrar una tonalidad más clarita. Porque tonalidades sí había muchísimas. Y la cosa es que no me quise probar ustedes. No me quise probar bases. Entonces, normalmente nunca me quiero probar bases. Porque siempre voy maquillada. Y digo, no. No me quiero arruinar el maquillaje. Y no termino probándome. Pero bueno, vamos a nuestro próximo producto. Y en esta ocasión vamos a estar utilizando... Y yo no sé si ya utilicé este producto con ustedes. Pero bueno. Este es el nuevo corrector de House Lab de Lady Gaga. Y este lo estuve agarrando en la tonalidad... Déjenmelo ver. Déjenmelo. En la tonalidad 14 Light. Lo importante acerca de este corrector es que contiene árnica y mucho skin care. Es por eso que, bueno, me estuve animando a adquirirlo. Viendo en la página de House Lab como ella lo estaba utilizando. Y todo lo que estaba diciendo. Bueno, se me hizo algo increíble de adquirir y probarlo. Claro que sí. Así se ve lo que es el empaque. Está bien bonito. Se me hace como la vibra de los de Dior. No sé. Ustedes qué piensan. Que también pienso utilizar ese próximamente. Pero bueno. Ahora sí le vamos a dar el turno. El chance a este producto. Bueno. Más que todo aquí con ustedes. Porque sinceramente yo ya estuve utilizando este producto. Y me gustó bastante como me quedó lo que es la ojera. Hasta ahorita nada ha desbancado lo que es el corrector de E.L.F. Ustedes que me funciona bastante bien. Se siente ligero. Tiene una cobertura excelente. No se me craquela. No se me desgasta. Me gusta bastante. Ahora bien. Cuando utilicé este producto. Me gustó. Cómo se sentía. Súper lisita. Blurring. No sé cómo lo dice ella. Pero es una. Creo yo que puedo decir que es la traducción. A que la piel se te siente bien lisita. Que se siente bien linda al tacto y a la vista que se te ve. Entonces puedo decir que esa fue la sensación que yo obtuve el día que estuve utilizando este corrector. Y bueno. Si me gustó. Si me gustó bastante. Lo utilicé por segunda vez. Y ya no fue lo mismo. No sé qué producto utilicé diferente. Que no sentí la misma sensación. Y bueno. Entonces por eso lo estoy utilizando nuevamente aquí con ustedes. A ver qué pasa. A ver cómo lo siento en esta ocasión. Creo que necesito un poquito más. Porque ahora sí que me dormí bien tarde ayer. Y necesito. Me he sentido bien. Bien cansada. Así que bueno. Se nota. Se echa a ver en mis ojeras. Ese cansancio. Y cuando no duermo bien. Así que creo que vamos a necesitar un poquito más. En cuanto a la difuminación. Si se difumina bastante bien. Bastante bonito. Y súper fácil. Ustedes lo pueden ver. Voy a aplicar un poquito más aquí. Y como que me lo estoy sintiendo un poquito oscuro. La vez pasada lo sentía bastante claro. Y ahora lo miro un poco oscuro. Sé qué está pasando conmigo. Ok. Se ve el corrector. Se ve bastante bonito. Me gusta. Sí tiene una cobertura bastante buena. Y antes de sellar. Me voy a estar aplicando este ruborcito. Que me estuve adquiriendo. Este es el Soft Peach. Duel Liquid Blush. Estos son los de Rare Beauty. Y esta es la tonalidad Happy. La tonalidad Happy. Así que vamos a utilizar este. Antes de estarnos sellando. Voy a estar aplicando un poquito. Estos rubores ya los he utilizado. Y bueno. Tenía uno. Bueno. Tengo uno en versión mini. Que me gustó bastante. Y no había tenido la oportunidad de adquirir uno así. En versión pues. Normal. Así que aquí lo tengo. Y estuve aprovechando para adquirir una nueva tonalidad. De hecho quería otro. Pero la mayoría de los rubores estaban escasos. Casi no había tonalidades. Como. Pues para este. Esta temporada así. Los anaranjaditos. A mí me gustan mucho esas tonalidades. Para estos. Para estos tiempos. Pero como quiera esta tonalidad Happy. Se mira bastante bonito. ¿Verdad? Yo lo siento bastante lindo. Y estos tienen bonita pigmentación también. Se difuminan bastante rápido. No toma nada de trabajo. Ustedes ven que dos gotitas hacen esto. Se ve bien hermoso. Bien. Después del rubor. En este momento me voy a aplicar un poquito de este. Serene Sprite. Que es el Matte Fix. Este es un Prep Prime. Pero me lo voy a estar aplicando como en este momento. Para darle como que vida. A lo que es el maquillaje. Y que esto no se me reseque por completo. Así que me voy a estar aplicando el suplo. Para que se seque un poco más rápido. Ahora sí vamos a pasar a nuestros polvos. Y estuve adquiriendo otros de Huda Beauty. Pero estos son en la tonalidad Cherry Blossom. Que son estos polvos que andan bastante viral rosados. Así que quiero tratarlos nuevamente. Porque el día anterior. Bueno el día justamente. El día después que lo compré. Lo estoy utilizando. Porque es que yo no me aguanto con los productos de ustedes. Pero aquí con ustedes es la primera vez. Y bueno. Así se ven los polvitos. Similar que los normales. Regulares que tengo. Solo que pues estos son rosaditos. Y en sí andaba buscando los que son de One Size. Los rosados. Pero no había. No había nada de eso. Así que me fui por estos de Huda. Que yo sé que son buenos. Y no iba a correr como que. Bueno no sé. No voy a correr como que riesgos. Con esto trae aquí su protector para el filtro. Voy a estar agarrando. Bueno de hecho voy a estar agarrando de aquí ustedes. Necesito una borla. Aquí tengo una. Aquí tengo una que la he estado utilizando. Pero no le hace. Está bien todavía. Yo agarro bastante. Pero este. Quito descargo un poco en mi mano. Y voy a ver que no hayan las líneas marcadas aquí. Para estar sellándonos nuestro corrector. Con este simplemente me voy a estar sellando. Esta área de aquí. Esperando que esto se vea bonito. He visto que queda bastante bonito. Estos polvos rosados. No va a ser mi decepción con esto. Y no me guste. Lo que les digo. Entre más poquito. Mucho mejor. Vean aquí me estoy aplicando demasiado. Voy a sellarme la parte del corrector. Y vean que si está un poco craquelado. Pero como quieran me lo voy a estar pasando un poquito de este. Para que el párpado ya esté preparado para las sombras. Bien. Y para contornear. Me estuve adquiriendo. Bueno. Vamos a broncearnos más bien. Porque este es un bronzer. Y este es de Maybelline. Y lo estuve agarrando en la tonalidad 300. Así que vamos a probarlo. Porque viéndolo bien. En mi colección casi no tengo productos de Revlon. Casi no tengo productos de Maybelline. Y bueno. Son productos que son. Es una marca que tiene productos bastante bonitos. Así que quiero tratar este. A ver qué tal. Quiero hacerme un maquillaje con productos así. De. Oh wow. Miren la. Miren. Miren la. Pigmentación de este producto. Está bastante bonito. Es lo que les digo. Tiene productos bastante buenos. Maybelline y Revlon. Así que quiero hacerme un maquillaje con productos de Maybelline. Exactamente. Y espero. Sea en la próxima. De hecho. Me estoy adquiriendo. La. El suero. También de la marca. Que también ya lo quiero utilizar con ustedes. A ver qué tal nos funciona. Tiene muy buena pigmentación. Así que esto no simplemente nos sirve de bronceador. Porque ustedes saben que el bronceado y el contorno no es lo mismo. Pero. Cuando yo adquiero un bronceador como este. Como esta pigmentación. Entonces simplemente me dejo esto. Porque pues ya no sirve. Con que de contorno. Y entonces no necesito más que con este producto. Entonces. Sí que me salió bastante bonito. Me está gustando bastante. Así que lo vamos a terminar de aplicar. A ver. Un poquito por aquí. No les voy a mentir. Que sí me ha costado un poquitito trabajo. Este. Difuminar. Y lo que pasó fue que ustedes vieron que lo estuve poniendo de una vez. Y lo que he estado aprendiendo como que supuestamente para difuminar unos polvos. Como lo que es el bronceador, el contorno, rubor y todo eso. Tenemos que empezar en movimientos circulares. Como que para que los productos se vayan adheriendo. Y no posicionarlos como que yo siempre tengo esto de tap, tap, tap. Y bueno pues así como que cuesta un poquito más. Y sinceramente ahorita sí me estaba costando. Pero en cuanto el producto está bien hermoso. Me gusta lo que es la tonalidad. Y como se ve la cara bastante bonito. Este. Así como que nos hemos quemado poquito del sol. Entonces me gusta mucho lo que es la tonalidad. Y sí siento que voy a estar utilizándolo. Más que todo por la tonalidad. Y bueno lo voy a estar. Ya sabré cómo trabajarlo en la siguiente vez que lo esté utilizando. Ahora voy a pasar con producto en polvo. Que vendría siendo rubor. Y estoy indecisa a ustedes. Porque tengo dos rubores. Pero este. Me estuve agarrando otro de Patrick Ta. Que estoy bastante fascinada con estos rubores. Y este es la tonalidad. She's that girl. Entonces este vendría siendo como más otoñal. Y las tonalidades de estos se van como que volando. Casi casi que no se encuentran. Y bueno esta y una más oscura eran las únicas que había. Y digo bueno vamos a probar ese aunque sea. Pero ok no. Siento que todavía está demasiado clarito. Para utilizarlo ahorita. Así que me voy a estar yendo con el otro. Pero este lo vamos a utilizar próximamente. O no estoy segura de utilizarlo. Sinceramente lo vi como que diferente en la tienda. Y es que en la tienda ustedes las luces están como que medio raras ahí. Y como que no se aprecia ver exactamente el color. La tonalidad. Pero bueno me voy a estar utilizando entonces este de Dior. Y este no es la primera vez. Porque como les digo yo no me aguanto. Aquí con ustedes sí. Pero ya lo he utilizado. Y esto es este empaque así chiquito. Bastante bonito. Y este es bastante suave. Pero siento que me va a dar la vibra que ando buscando en estos momentos. Como estas tonalidades bajitas. Bonitas. Y si vamos a estar utilizando este. Solo que déjenme encontrar la brochita. Ok aquí está esta. Y vamos a tomarlos. Eso sí. Estos no son nada pigmentados. Estos más que todos se van construyendo. Pero tienen unas tonalidades bastante lindas. Y se puede notar la tonalidad bastante bonita. Así que vean aquí con ruborcito. Y aquí sin rubor. Entonces como quiera. Si nos da colorcito. Lo que es esto. Vean que hermoso. Ah y es que ya hasta quiero salir con todos estos productos que me estoy aplicando. Sinceramente me dan ganas de salir a algún lado. Porque como que suelo maquillarme y quitarmelo. Costoso. Costoso. Aplicar un poquito acá. Ustedes saben que soy la loca de los rubores. Y que lo aplico por casi todo mi rostro. Mi nariz. Mis cachetitos. Aquí en mi frente. En mi barbilla. Y bueno por todos lados. Y esto que voy a aplicar sombra. Si no hasta en mis párpados me lo aplico. Ok. Así quedamos con el ruborcito. No está tan fuerte. Pero me gusta como me da esa tonalidad. Bastante duraznito. Bastante suave. Bastante bonita. Así que. Que mis pelos andan por todos lados. Ok. Vamos a nuestro próximo producto. Con nuestros ojitos. Y para eso tengo tres ustedes. Tres. Pero. No sé con cuál me voy a estar yendo. Así que se la voy a mostrar ya. La primera opción. Es esta de MAC. Que esto bueno. Son. Estos. Este nuevo lanzamiento. Que tiraron para. Para ahorita. Para las holidays. Para las navidades. Y todo eso. Que bien. Esto fue lo que nos están presentando. Esta y otra más. Y así se ve el empaque. Está bastante hermosa. Yo de urgida. Que andro que ni les muestro. Ok. Este es el empaque. Y así es como se ve la cajita. Ok. Déjenme se los muestro. Está bien hermosa. Lo que es la paletita. Tiene aquí protector en el espejo. Más este otro. Y así se ven las tonalidades. No sé. Creo que no vamos a estar utilizando esto. No es como que la vibra que quiero ahorita. Pero. Se los quiero mostrar. Y bueno. No estaba segura como que de qué utilizar. También tengo esta de Pat McGrath Labs. Y lo que me encanta más de esto. Ustedes. Es este empaque de afuera. Más que por adentro. Pero así es como se ve. Esto se siente bien pesado. Bien caro. Como lo que es. Y bueno. Así se ve por la parte de atrás. Y esto si tengo ganas de utilizarlo mucho. Y como que vienen siendo ahorita. Las vibras de esta paleta. Como que lo que ya ando buscando. Pero. Déjenme les muestro algo. Que también está hermoso. Y que también tengo ganas de utilizar. Que es esta nueva marca. Que es la de Paco Rabanne. No sé si han visto o escuchado. Pues las lociones. Estas fragancias que están bien deliciosas. De hecho a mi hijo le encanta. Es una de sus favoritas. Y bueno. Así es como se ve. Estuve viendo como que. Les muestro por aquí. Más que todo. Les muestro por aquí. Como se estaba viendo. Como que todo lo que tienen en la tienda. Está bien hermoso. Todas las tonalidades. Tienen bastantes. Pero por aquí les doy el 360. De lo que es esta. De la cajita. De como se ve. Y por aquí también muestra. Lo que son las tonalidades. Y este es. Aphoria Handbag Palette. Esta es una versátil. Multi finish. A shadow. Dice que tiene una pigmentación alta. Y que en segundos. Vamos a sentir nuestra piel. Eso sí. Ustedes. Yo estuve haciendo como que. Swash. Estuve tocando la fórmula de esto. Y wow. Se siente súper. Suavecito. Sedoso. Una cosa bien. Bien. Bien lindo. Así se ve lo que es el empaque. Como un espejito. Literal. Como que un espejo. Y de la parte de atrás. También. Así se ve. Está bien. Bien bonito. Y bueno. Vamos a abrirlo. Para ver. Como que. A ver. Aquí tiene un botoncito. Sí. Aquí tiene un botoncito. Que lo presionamos. Y se abre lo que es. Las sombras. Y se ven demasiado. Demasiado. Hermosas. Por aquí trae. Este. Cartoncito. Que normalmente. No es nada común. Esto es bastante. Diferente. Porque. Este. Cubre como que. Cada sombrita. Ok. Y simplemente. Habían como que. De cuatro. Y de dos. Como ustedes lo vieron. En el video. Pero. Creo que vamos a estar. Utilizando esto. Porque. Esto se ve demasiado. Hermoso. Esto de Pat Macra. También. Pero. Ustedes. Ven la vibra. Que se nos va a ir. Yendo. Como que más. Por esto. Todavía voy a aguantar. Un poquito. En utilizar esta. Así que. Vámonos con esta. Y como ya tengo preparado. Mi rostro. Voy a estar utilizando. Esta. Esta primera. Pero también. Tengo algo más. Les decía. Que tengo algo más. Y si. Son estas brochitas. Que me estoy agarrando. De Ulta. De hecho. He estado agarrando. Varias cositas. De esa bolsa. Y ni les he mencionado. Que. De lo que es. De cada lugar. Pero ustedes. Se han de imaginar. Cuáles son las. Marcas. Que ven en cada una. De las tiendas. O no sé. Si ustedes saben. Pero bueno. Son estas brochitas. De Morphe. Y como que me estaban. Haciendo falta. Estas brochitas. Bastante pequeñas. Bastante precisas. Porque solo tengo como que una. Ustedes. Con esta vendrían siendo dos. Y me están haciendo como que bastante falta. Entonces. Me estuve agarrando estas dos. Que. Esta es. Esta más pequeñita. Es la M321. Y esta otra más grandecita. Es la M330. Entonces. Voy a comenzar con esta. Con la M330. A tomar esta tonalidad. Que está bastante oscurita. Que es la café. O esta. No. Voy a estar tomando. Esta. Tengo la brocha correcta. Y esta es otra. Más grandecita. De Morphe. Que esta es una de mis favoritas. La M504. Así que bueno. Me voy a estar agarrando. Esta. Que está por aquí. Esta. Sombra. Que es mate. Me la voy a estar llevando. En todo mi párpado. Como nuestra sombra. De transición. Y esta. Así que me la voy a llevar. Y extender. Hasta arriba. Me estoy acercando. Un poquito. Para que ustedes. Pues. Puedan ver mejor. Solo que bueno. La pigmentación. Pensé que iba a estar. Un poquito más. Elevada. Pero están bastante. Bastante. Suaves. Ustedes ven. Que ya he tomado. Varias veces. Y bueno. Como que no nos dan. Mucho color. Mucha intensidad. Pues. Y es que. Tengo entendido. Que normalmente. Los maquillajes. Que son así. Como que más cariñosos. Más caros. Como que no tienen. Esa intensidad. De pigmentación. Sino que son. Más que todo. Construibles. Que nos vamos a tener. Que pues. Seguir. Construyendo. Agarrando. De poquito a poquito. Hasta lo que. Vayamos deseando. La tonalidad. Así que bueno. La mayoría de estos. De estas marcas. Como que así. Trabajan. Bueno. Es lo que he visto. Más que todo. Creo que he visto bien esta. Ahora sí voy a tomarme. Esta que está más oscurita. Y la. El nombre de esta. Se llama. A ver. Abajo de la mate. Metálica. Abajo de la metálica. Esta se llama. Don't ask. Don't tell. No preguntes. No digas. Algo así creo. Ok. Vamos a ver. Que tal con esta. La vamos a estar. Aplicando. Simplemente. Aquí. En esta esquina. Forma circular. La vamos a ir difuminando. Siento que esto. Me lo quiero aplicar. Como que en todo. Todo. Un parvado. Móvil. Esta no es la brocha correcta. Para esto. Así que me voy a estar agarrando. Ahora sí me estoy agarrando. Lo que es la brochita correcta. Que es una planita. Difuminadora. Ok. Así se va viendo. Y sí que estoy. Aplique. Y aplique. Ok. Lo que puedo notar. También. Hasta el momento. Que no tienen. Como que. Una caída. Máxima. Sí. Puedo ver. Poquito. Pero. Sí tendría que haber puesto. Como que. Un polvito. Para no. Manchar. Pero. Lo retiro. Así como que. Con cuidadito. Y. Todo bien. Chicas. Me estuve haciendo. Este corte. Y también. Me estuve poniendo. Por aquí. Polvitos. Para. Evitar. Lo que era. Más la caída. De la sombrita café. Y bueno. Ahora me voy a estar. Terminando. De cerrar. Lo que es aquí. En la esquinita. Con un poquito más. De la sombra. La café. En esta oscurita. Esta. Y vamos a terminar. De cerrar. Aquí. Ahí. En la parte que dice. El corte. Me quiero aplicar. Estos dos brillitos. Bueno. Para estar utilizando. Lo que son. Todas las sombritas. Y me lo voy a estar. Aplicando. Con esta brochita. Que es planita. Me voy a comenzar. Con este más oscurito. Que vendría siendo. Esta metálica. Más oscura. Y tengo un poquito de miedo. No lo he sellado. Pero espero que. Espero que nos quede. Bien. Esta aplicación. Entonces la voy a. Hacer. A toquecito. Ahí va dando. Y se va notando. Ahí más o menos. Se ve bastante bonita. La tonalidad. Voy a estar aplicando. Esta otra. Que es más clarita. Definitivamente. Está bien linda. Esta. Wow. Esta si me dio. La vibra. Que esperaba. Ay. Que hermosa. Que bonita. Esta si está. Bien. Linda. Para que les miento. Con esta. Será la única. Que no voy a tener que dejar. Está bastante bonita. La sombra. Ya casi vamos terminando. Me voy a estar quitando. Estos polvitos. Y me estoy aplicando. Los rosados. Nuevamente. Aquí. Así que. Y estuvo bien. Que me lo haya aplicado. Porque. Si tuve caída. Casi casi que. De todas. Entonces. Me estoy regando por aquí. Unos. Dillitos. Pero bueno. Aquí abajo. No puse polvos. Así que. Por eso. Productos más. Y voy a estarme. Haciendo mis cejitas. Tengo por aquí. Este gel. Este es el clear brown. De Anastasia. Así que. Vamos a estarlo. Utilizando. Y este. Este. A ver. Que tal. No funciona. Este. No tengo. Ni idea. De como. Funciona. Así que. Es primera vez. Así que. Ahí está. También me estoy agarrando. Otra vez. El de. El gel. De NYX. Porque normalmente. Ese es el que yo utilizo. Que lo tengo. En una de estas bolsitas. De Ulta. Así que. Por ahí está. También. Pero. Como este producto. No lo he utilizado. No sé qué tal. Entonces. Por eso. Lo ando. Aplicando. Y para las cejas. Simplemente. Estoy utilizando. Este gel. Solamente. Estoy utilizando. Gel. Y no sé. Ustedes. Como que lo siento. Muy ligerito. Que no me está dejando. Simplemente. Tengo problema. Con esta ceja. De que. Normalmente. Los cabellitos. Son como que. Más necios. Es más. Está con el de NYX. Pero con el de NYX. Todavía las logro. Tener. Donde yo quiero. Pero esto. Como que no me está dando. Lo que necesito. Realmente. Ahora. Me voy a ir con. Una máscara de pestañas. Y me voy a estar. Utilizando. Esta de Huda Beauty. Promete. Muchísimo. Vean. La pestaña. Casi. Inexistente. Pero. Me voy a estar rizando. Mis pestañitas. A ver. Qué tal no funciona. Así. Sin pestañas. Si lo dejamos sin pestañas. Este maquillaje. O a ver si vamos a necesitar. Directamente. Pestañas postizas. A ver. Me llama muchísimo. La atención. A ver. Qué tanto. Nos va a alargar. Nuestras pestañas. Porque sí que yo tengo. Unas pestañas de aguacero. Ustedes. Que están bien rebeldes. Así que. Vamos a poner a prueba. A ver. Qué tan bueno. Es esto. Y dice que. Nos va a. Dar volumen. Y que también. Nos va a dejar. Nuestras pestañas. Así bastante. Este. En colo. Colo. Colochitas. Pues. Primero. Tenemos que utilizar. El volumen. Y después. El corler. Porque vienen. Como que en dos. Entonces. Vamos a comenzar. Con esta parte. Que dice. Volumen. Y después. Con lo que dice. Corler. Ok. Los dos cepillos. Son. Completamente. Diferentes. Entonces. Vean. El cepillo. De este. Que es. La parte. De volumen. Ay. Necesito. Un espejo. Ustedes. Ok. Por aquí. Tengo. Mi espejito. Y vamos. A estarnos. Aplicando. Lo que es. El rímel. Espero. Ustedes. Puedan ver. Ok. Definitivamente. Si se puede ver. Como que un. Un antes. Y el después. Se ve. Lo que es. La máscara de pestañas. A ver. Una pasada más. A ver. Lo que si siento. Es que me las está bajando. Usted. Y eso es el mayor problema que tengo. Con la mayoría de máscaras de pestañas. Este. Pero vamos a ver que tal. Se están viendo bastante bonita la pestaña. Ya casi andamos terminando. Chicas. Me estuve aplicando mis pestañitas. Aplicando un poquito de sombra. En la parte de abajo. Y poniéndome estas piedritas. Que sentía que me le faltaba brillo. Y algo a este maquillaje. Así que me estuve aplicando piedritas. Y fíjense que estas. Me las estuve agarrando en una tiendita. Que vienen en esta bolsita. Porque así. De estas blanquitas. Plateadas. Este. Ya no tenía. Entonces. Estoy agarrando estas. Solo que estas son medianas. Normalmente. A lo que utilizo. Y si se sienten bastante pesaditas. Entonces. Todavía estoy necesitando. Unas más chiquititas. Porque siento que se ven bastante bonitas. Y estas café. Son lo que. De las que agarré. La vez pasada. En la tienda de Shein. Que bueno. Estas están casi que enteritas. Y son pocas las que utilizo. Porque estas tienen un tamaño. Más grande. Y también las pestañas. Son de las de Shein. Ahora voy con el labial. Y voy a estar utilizando. Este de Kylie. Que me estuvo. Gustando la tonalidad. Esta es la. 703 Dolce Cat. Y por aquí se ve. Este viene con su delineador. Y su labial. Viene como que. Así el combo. Y así es como se ve. Así es como se ve. Yo había adquirido unos. Anteriormente. Pero la tonalidad estaba demasiado. Demasiado bajita. Así que lo regalé. No me estuvo sirviendo. Entonces. Esperemos que este. Si me guste. Y me quede bien. Ok. Así que. Vamos a aplicarnos. Y de entrada. Si me está gustando. Lo que es el. Lápiz. Se siente. Bien cremosito. Y también la tonalidad. Está bajita. Pero me gusta. Y así se ve lo que es. El delineador. Ahora vamos con nuestro. Labialcito. Que se ve de esta manera. Son bien bonitos. Estos empaques. Aquí. No sé. Siento que todavía. Se ve como que demasiado. Bajito. Para mi gusto. Pero. Siento que como que. Con otro delineado. Más oscurito. Y este. Labial. Si me va a funcionar. Pero. Así como que el combo. Los dos. No me agradan muchísimo. Entonces. Me voy a estar delineando. Con un poquito más. Con un lápiz más oscurito. A ver. Qué tal me queda. Ok. Mucho mejor. Me estuve delineando. Con un cafecito. Y aplicándome gloss. Porque ese labial. Se secó. De una manera. Que. Casi que. Ni podía mover mis labios. Así que. Como que. No me está gustando muchísimo. Y por último producto. Vamos a utilizar. Este sellador. De. One size. Que bueno. Esto. Ustedes. Prácticamente. Está sold out. Por todos lados. Yo ya llevo bastante. Buscándolo. Y por fin. Lo encontré. Pero la versión mini. Así que. El grande. Está sold out. En las páginas. De Sephora. Y por todos lados. Así que. Me voy a estar aplicando. Esto. Para sellar el maquillaje. Oh. Se siente bien fresquecito. Pero para los ojos. Oh. Como que nada. Bueno. Ok. Chicas. Y así terminamos. El maquillaje. Yo estoy bastante contenta. También me estoy arreglando. Un poquito. El pelo. Ya tenía bastante. Que no me hacía. Nada. Nada. En este pelo. Así que. Bueno. Ya es tiempo. Ya que hoy. También me lo estuve lavando. Y. Mucho por hablar. De los productos. Cuáles me gustaron. Cuáles no me gustaron. En cuáles invertiría. Si fuera. Como que. Yo fuera a comprar nuevamente. Estos productos. Y en cuáles definitivamente no. Este. Comenzando por la base. Es algo que. Bueno. Esto. Tenemos que tener en cuenta. Que es serum. Con tinte. Entonces. Nos va a dar una apariencia. Más. Más fresca. No. No estamos buscando. Como que una cobertura. Completa. Entonces. Todavía. Me sigue gustando. La de Too Faced. Todavía sigue siendo. La número uno. Pero. Hay que recalcar. Que la base. Si. Por lo pronto. Cumple algunas cosas. Que nos promete. Como que no se va a ver. Acartonada. Eso si. Lo estoy viendo. Tampoco. Se me ha. Cuarteado. Lo que es. Es el área de mi sonrisa. Que siempre me pasa. Con todo. Con todo producto. Eso me está gustando. Bastante. La piel. Si se siente. Bastante suave. Se siente ligera. Se siente bonita. Entonces. Si me gustó. Si la volvería a comprar. Pero. Como una cobertura. Completa. No. Definitivamente. No la utilizaría. Para eso. Ahora. Otro producto. Que me encanta. Es el corrector. El corrector. Si. Yo siento. Que lo volvería. A comprar. Solo que. Siento. Que lo necesito. Como una tonalidad. Más. Si. En una tonalidad. Más clara. Que este. Está bastante bonito. Me gusta. Como queda. En la ojera. Me gusta. La sensación. Que se siente. Nada pesado. Se siente. Bien ligerito. El área. Se siente. Bien. Licita. Como aterciopelo. Se siente. Bien. Bien bonito. Los polvos. También. Hay que saber. Que los polvos de juda. Son uno de mis favoritos. Que me gustan mucho. Hacen un trabajo. Muy excelente. Son muy. Muy buenos. Siempre. Los he dicho. Y ustedes lo saben. Que yo utilizo. Mucho. Esos polvos. Así que. Bueno. Esa fue. Una de las razones. También. Por las que me estuve. Agarrando los rosados. Y de esa marca. En sí. Si se sienten bonitos. Pero. Como les digo. Como les comentaba. Anteriormente. Si compraría. La otra tonalidad. En vez de estos rosaditos. Esto es como que. Una tendencia. Aunque. No se ve. Extremadamente. Rosada del área. Se ve bastante bonito. Y esto que estuve haciendo. Baking al final. Ustedes vieron. Que puse más polvos. Y todavía. Se sigue. Se sigue. Viendo. Bastante bonito. Me gustó. Bastante. El gel. Para las. Para las. Cejas. Este. Definitivamente. Si te las deja. Ahí. Están. Están. Están en su lugar. Pero. No tienen la suficiente fuerza. Diría yo. Como para levantarme. Bien estos cabellitos. Porque al final. Me estuve aplicando. Un poquito. Del de NYX. Para dejarme la ceja. Exactamente. Donde yo la quiero. Y donde me gusta. Entonces. Si es un buen producto. Está bueno. Pero. No para mi gusto. Exactamente. Así. Completo. Todavía sigo. Prefiriendo. Este de NYX. Sinceramente. Ahora. El labial. El labial. Hay que decir que. No sé. Volví a tratarlo. Volví a utilizarlos. No me gusta. Es demasiado mate. Eso sí. Siento que duraría. Este labial bastante. Porque bueno. Así me lo vendieron. Como un labial súper duradero. Pero. Ya no me gusta. Esa sensación. De que mis labios. Estén casi tiesos. Que. Que ni los puedo ni mover. No me gusta. Mucho. La fórmula. Sinceramente. No. Y aparte. Que la tonalidad. Estaba muy bajita. Para mi gusto. Las sombras. Las sombras. Hacen su trabajo. Están bonitos. El empaque. Está lindo. Pero. Sí. Sinceramente. Hay productos. Muchísimo. Mejores. Hay sombras. Que trabajan. Demasiado. Demasiado. Mejor. Que te enamoran. Por ejemplo. De estas. Hay muchísimas. Más tonalidades. Variedades. De colores. Pero. A mí. Si esta sombra. Me hubiese. Impactado. Si me hubiese gustado. Si quisiera. Comprarme. Hasta otras tonalidades. Verdad. Pero. No me sucedió. Están bonitas. Si funcionan. Este. Pero. Siento que hay. Fórmulas. Muchísimo. Mejores. Que. Yo siempre quiero. Probar. Y probar. Y seguir utilizando. Como las de lluvias. Filets. Que esa paleta. Me tiene. Súper enamorada. Y bueno. Esto. Está bastante más caro. Que esa paleta. Que contiene. Muchísimas más. Tonalidades. La máscara de pestaña. Ustedes. Me decepcionó un poquito. Si te alarga. Siento que. Yo la haría. Funcionar. Como con mi máscara de pestañas. Que yo utilizo. Normalmente. Que me deja la pestaña. Que me deja el rizo. Bastante bien. Entonces. Fusionándola. Como que con esta. Siento que. Me funcionaría bien. Voy a tratarla así. Pero. Si tiene las pestañas. Rizadas. Esta máscara de pestañas. Está súper buena. Si te da. Volumen. Pero. En lo personal. A mí. No me funcionó. Me da mucho pesar. Porque. Me gustó. Ese efecto. Que te da la pestaña. Súper. Levantada. Súper. No. No levantada. Sino que te da el volumen. Así. Bastante bonito. Pero. Más. No me detiene. Mi rizo. Que. Bueno. No tengo. Que me lo hago. Pero no me lo detiene. Este. Pero bueno. Ese. Fue un poquito. Así como que. Si. No. Entonces. Bueno. Pasando al rubor. Esto me tiene. Bastante enamorada. Ustedes. Es un rubor. Bastante natural. Bastante bonito. Que. Si me compraría. Otra tonalidad. Por ejemplo. El rosadito. O un coral. Que está más encendido. Que este. Me gustó bastante. La tonalidad. Está bien bonita. El empaque. Trae su espejito. Entonces. Es algo. Que. Si me gusta. Y que definitivamente. Si compraría. Nuevamente. Está muy lindo. El gloss. Que estuvimos utilizando. Al principio. Que ya ni sé. Ni dónde lo metí. Ok. Aquí está. El gloss. Si siento. Que es una. Un gasto. Innecesario. Diría yo. Me lo estoy agarrando. Porque ya tenía. Mucho que lo quería. Y pues bueno. Digo. Si me lo puedo. Comprar. Pues. Bienvenido sea. Pero si siento. Que todavía. Estoy enamorada. Más. Del de Fenty. Esto es un aceitito. Así como tal. Que te da un brillito. Bastante lindo. Pero no lo volvería. A adquirir. Tanto como el de Fenty. Está demasiado. Demasiado. Mejor. Este. Pero todavía. Está bien lindo el empaque. Y obviamente. Lo voy a utilizar. Eh. El bronceador. También. Me gustó bastante. Solo que hay que tener. Un poquito de cuidado. A la. A la hora de estarlo. Difuminando. Porque como que. Si cuesta. Un poquito más. Los rubores. De Rare Beauty. Esto está. Demasiado bello. Me encanta. Me fascina. De esto no hay mucho que hablar. Este está. Bien. Bien. Bueno. El. Primer este. Tendría que estarlo. Utilizando. Como un poquito más. Que con diferentes bases. Diferentes texturas. No sé. Eh. Siento que si. Te deja la piel bastante bonita. A la hora de que vas a aplicar la base. Se adhiere bastante bonita. Se siente bien. Siento que si es un buen producto. Que vale la pena adquirirlo. Eh. Y que más me está faltando. Los polvos. Los polvos. Ya les hablé acerca de eso. Espero no se me haya saltado algo. Ok. Esto. Siento que tengo que tener. Este producto. Siento que tengo que ponerlo bastante a prueba. Como que utilizarlo. En un maquillaje que voy a utilizar todo el día. O algo así. Para darles un veredicto. Siento que si está sold out. Es porque es un excelente producto. O simplemente no sé qué onda con esto. Pero ustedes saben que. Con esto hasta la piscina se han metido. Como que con el maquillaje. Entonces. Creo que por eso tiene mucha fama. Pero en sí. Como si vas a hacer como tus. Tus. Tareas diarias. O sea. Algún evento. Que sudes. Que andes como que caminando. Corriendo para todos lados. No sé qué tal funcione. Me imagino que bien. Pero bueno. Este. Al tenerlo aplicado un ratito. No sé que. No. No les puedo dar como que mucho. Acerca del producto. Entonces tendría que utilizarlo nuevamente. Como en un día soleado. O no sé. Algo así. Que esté como que mucho. Mucho ajetreo. Por decirlo así. Entonces. Ahí sí. Podría darles como que un veredicto final. Un veredicto final. Acerca del producto. Y de lo contrario. Bueno. Esos fueron. Los productos que estuvimos utilizando. Estoy bastante contenta. El maquillaje me gustó mucho. Siento que. Utilizamos bien bonito. Lo que son las sombras. Me gustó como quedó la piel. Se ve bonito. Se ve fresca. Natural. Pero pues andamos. Un full glam. Un maquillaje completo. Con todos los micis triquis. Así que bueno. Estoy bastante contenta. Feliz. Y si ustedes también. No se olviden. Dejarme sus comentarios. Acerca de qué productos. Ustedes piensan. Que le. Que le. Que funciona. Lo hicimos funcionar bien. O lo que ustedes deseen. Poner ahí. Ya sea. Corazoncitos. Café. Lo que sea. Pero necesito. Necesito. Verlas por ahí. Y también. Bueno. Déjenme su like. Ayúdenme a compartir este. O algo otro de los videos. Que hayan por ahí. Y hasta aquí el video. Nos vemos en un próximo. Bye. Chau. 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 Chau.